Ahora que entramos a la fase 3, también hacemos un cambio de práctica que se suma a los dos anteriores. Los dos anteriores siguen, pero ahora tenemos un elemento de especial interés. Y también tenemos un ritmo diferente de la información, porque precisamente, como correctamente señala usted, el énfasis ahora está en la ocupación hospitalaria, de las distintas elementos de interés, las características clínicas, la distribución geográfica, la ocurrencia en el tiempo, los grupos de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora un elemento crucial, porque es el definitorio del riesgo en fase 3, es la probabilidad de que se sature en los hospitales. ¿Por qué no lo trajimos hoy? Por tres razones. La primera, jurídica. Hoy, en pocos minutos, todavía no me avisan que haya ocurrido, se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo del presidente del Consejo de Salud y General, el doctor Jorge Alcocer, quien además es el secretario de Salud, que incorpora lo que ayer aprobó el consejo. Y entre estos elementos está la obligatoriedad de la notificación a la red de vigilancia de ocupación hospitalaria por parte de las entidades federativas. Entonces, hoy entra su carácter legal, no podíamos anticiparnos con algo que ya tenemos en la parte técnica, pero que hoy cobra un carácter oficial. El segundo es la organización de los distintos territorios de interés. ¿A qué me refiero con ello? A lo largo de los últimos 10 días, para cubrir de manera más eficiente el apoyo federal a las distintas zonas de alta transmisión, se han designado coordinadores del gobierno federal, coordinadores y coordinadoras, que apoyen a una serie de aspectos que tienen que ver con la operación más allá del Sistema Nacional de Salud. Gracias.